Segundo día de huelga hoy de los médicos de atención primaria en Cataluña, después de que la reunión mantenida con el Instituto Catarán de Salud haya terminado sin acuerdos. Se mantienen de momento los parros durante toda la semana. Piden tener al menos 12 minutos de consulta por paciente. Y hoy huelga también de los médicos de atención primaria en Andalucía. Están llamados a secundarla 7.500 facultativos.